La denuncia fue hecha este martes por la señora María Páez, presidenta de Junta de Vecino en la Comunidad Hospital del municipio de Villatapia, quien hace un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema de la carretera. Por lo primero la hicieron, después que la hicieron, por pedazos, se fue hundiendo. En pedazos se iba en un lado, que se hundió la carretera en un lado, que pasó una máquina y ya ahí se hacía un hoyo. Volvían a lo mismo en otra parte y de ahí fue que determinaron que la iban a regar por parte donde estaba como el material malo, como que le hice el lodo podrido, ahí los fue desbaratando, desbaratando y así la llevan por mucho tiempo y así estaba, y que trabajando y trabajando, pero por parte. En cámara, Yurel González, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.